Nosotros no vamos a jugar un partido con el Diego, ahí como tiraron la gare conmigo. Y bueno, nos presentamos en sociedad, estamos muy contentos. Están acá en Santa Fe, hoy es la primera vez en seis años, así que muchas gracias por este espacio. A la banda de las cosas presentes, a la gente de Ticú, las dos hijeras. Les imagino que es la unión. Gracias. 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 Gracias.